This is your way This is your prime avis Perfecto Y Amar Se termina llevando El first Blood Las piezas Y Blade Para molestar un poquito más Llega con el Onslaught Ahora si lo atropella Y G.I. Puede terminar cayendo Nottington 6 Se llevará a kill Mientras tanto La avalancha El tos De manera efectiva Y la próxima víctima Se llama Kaori Y Planets Es el encargado De darle el estocado a final Y con esto 4 a 1 en el marcador Tire a hablar Esta vez Y termina conectando El Silent Mientras tanto Llega el Onslaught Por parte de Nottington 6 Tratamos de encontrar Una apertura Pero cerca también Se encuentra Nubo Y el Silent En la disrupción Podemos buscar El Fairnav Cook Y Mortimer Kises Y a saber con el Pons Amar también se une A la sedia Y son 4 Por parte de Quest Le termina costando La vida a Nottington 6 El Arkin Curse Ojo No tiene tos Pero va a terminar muriendo Esa mano de Tire Justo llega Nottington 6 Termina siendo clave Perfecto Termina ocupando Y Black Ball Ahí a manos de esto Enigma Termina siendo clave Y dos bajas Por parte de Queen y Sports Y con esto Ya están presionando Tier 2 Retrocediendo por ahora Nottington 6 Ojo a punto de caer Podría ser clave Si La avalancha A manos de Planet Termina siendo sumamente fuerte Perfecto Se anticipa Ahí llega Butter Assault De nuevo Power Talk Disponible Pero si Nottington 6 Termina siendo Llega el Global Silent Ahí a manos De este Silencer Termina siendo bastante bueno Amar a punto de caer Pero si El Dark Pack Le va a terminar Ayudando para poder escapar De esta manera Y teníamos Disponible Sound también Pero No termina siendo De la mejor manera Ha sido pero Verdaderamente Leyendas en el Dota Así que En todo caso Vamos a ver Cómo se repliega Quieren buscar la tercera Avalancha Encuentran a Tieto Tauzan el 2 Antes de perder la vida Pero comete un doble kill Porque aquí Shiro También te van a perder la vida Pero es Neo Quien está desatado Triple kill Para el Enigma Mega kill Utilizado El Saltito Oh Le dice Omar Pero el Trampo No lo vas a poder evitar Mientras tanto Quiere escapar Aprovechando la disrupción Pero Esta vez desiste La escuadra del PSG Habiendo conseguido El 4x2 En el intercambio Éxito Huckshot Tendrá siendo conectado New Que tendrá conectando El Malefist Vamos a ver Lathos Perfecto Por parte No lo Pero se va a terminar Lathos Lathos Y ahora sí entonces, aprieta la escuadra del GD porque podrían intentar presionar arrancando por la senda central Quieren con eso comprometer un poquito más el Firenap Cookie, les compra un poco más de tiempo y el Scatter Blast Sin embargo, no impacta de lleno por lo que al menos, al menos todavía tiene todas sus calaveritas Nuevamente los invoca esta vez New y cuidado porque aquí el Arcane Course, el Last War llega a impactar de buena manera Pero como derriten estructuras de esta vez, ya los chicos de PSG LGD tratarán de buscar aquí alguna apertura al Snowfire para defender Pero no hay nada, hay una Heise en la parte superior, Nottington 6 la va a terminar encontrando Y esta vez podríamos adentrarnos a la pelea, Sudi, avalancha, puede ser el Toast, pero la disrupción llega a tiempo Fernand Cooke de manera defensiva, un slow, y esta vez puede ser el contragolpe por parte de Klaus de Sudi Sí, vamos a ver, ¿no? Globa sale en justo tiempo, y me parece que esto podría ser clave, ¿no? Perfecto para PSG LGD, sí, se lo va a terminar chamando Y Kaori termina muriendo en la senda central, justo llega a Omar, sí, perfecto El Pulver Ice con el Dark Pack se termina apurrando Y llegan los mordes de Merkises a manos de la Nafal, pero no termina conectando el Pound ¿Cómo es? ¡Copa! Sí, termina escapando, PSG LGD, solo se llama la vida de Klaus en la senda central Pero continúa Omar con el disrupción, vamos a hacer el Dark Pack, no tiene que seguir estos problemas Y sí, papi, la BKB la vas a tener que conectarse o sí, pero no La Magic Wand la termina salvando en estos momentos, pero mientras tanto pasa todo esto Quiere hacerle frente, únicamente ya la Spectre con tener el Hound bien utilizado Puede condicionar y puede molestar demasiado a estas Templars así Mientras tanto en la parte inferior, Omar por aquí puede estar siendo cazado por parte de Noob Aquí el señor New que quiere aguantar, ahí está, conectamos el Midnight Push Pero el Malefy no le da el rango, termina llegando, ahora sí Spectre con esta vez el Hound Pero no consigue nada, mientras tanto Innocent se lleva la kill en contra de este club Pero en la parte inferior el Unstoppable llega por este Enigma que se está marcando el juego de su vida Mientras tanto, Wayo Smale se encargaba también de Noob es una doble kill Y Dominique por parte de este Silence, pero cuidado porque el daño llega a ser sumamente alto por parte de esta Templar Assassin Y veremos cómo podría continuar esto, ojo el Tiny se puede llegar a anticipar Ahí llega el Black Hole, ahí contra Amar, perfecto ¿Dónde te vas a ir? Y sí, lo termina conectando de muy buena manera el Black Hole, perfecto por parte de New en estos momentos Así que Slar termina perdiendo la vida Amar, ahí el offlaner de la escuadra de QC Sports Complicado, complicado PSG LGD me parece que va por todo, va por el 2 a 0 Dora Aquí sí quieren llevarse a como de lugar, ¿no? Dicen, vamos PSG de Mbappé Mientras tanto, Global Silence Nothing to 6 te sobrevive La BKB llega a tiempo, pero el Pulverize no va a ser suficiente Y ahora sí Planet intenta aguantar, pero cuidado con New que quiere hacer un poquito más de impacto El Firenome Cookie, no le van a escapar los pesos de Mortimer Cuidado, esta vez muy comprometido Wayo Smale y termina callando El Dominating llega a su fin y a su margen Se llevará aquí el avalanche, todo utilizado Se llevará aquí el Planet, pero esto puede ser a costa de su vida La disrupción utilizada llega a Tieto Thousand Y ahora sí, el Firenome Cookie, el daño del Mel llega a ser excesivamente alto Y con él es Copa Plus, finalmente Termina tomando la kill La escuadra de Quest consigue un 3 por 1 Y esa es la pelea que necesitaba 2.162 de oro Terminan obteniendo, pero también ya tenemos El Radiance por parte de Shiro Estudy Mientras tanto, el PSG dirigiéndose hacia la parte inferior También aprovechando por aquí, cuidado, avalancha 2, de manera defensiva, dímelo Estudy Sí, vamos a ver cómo podría continuar De todas maneras, el Tainy que termina muriendo en la parte inferior Y llega el Forza Esto Mortimer Kisses, cómo se termina anticipando Perfecto, por ahora Está en problema Sí, vamos a ver el Dark Pack Pero, esos golpes ahí a manos de la Teplarazaz Termina siendo sumamente bueno Y termina tirando Dos golpes adicionales Parece que el Enigma podría ser el siguiente Vamos a ver los Power Cups Que hace ahí, amigo Free, que hace ahí el Enigma Se anticipa por ahora Pese que el GD en estos momentos Se les termina complicando la partida Y QC Sports busca el empate en estos momentos Pero cuidado por aquí Encontraban Encontraba al Slar rápidamente El Shadow Dance utilizado Y esa vez quería encontrar el Spectre La oportunidad de tomar esta runa Pero también está por ahí QC Intentando encontrarlo Termina tomando el Hookshot Le va de hole Por aquí Estudy Y vamos a ver cómo podría continuar No, en la senda central Termina siendo Clau Y excelente Pulver Ice Que termina conectando Sobre Enolov Y vamos a ver Ojo Se acerca Blackwood Tiene el rango suficiente Y ha de punto de caer Pero la velocidad de movimiento Termina siendo sumamente fuerte Perfecto El tema de la Refraction Vamos a hacer la avalancha Y la Blinda Que termina conectando Pero sí No te incusino Te vas a ir papi ¿A dónde vas? Perfecto Sí, lo bueno Termina perdonando la vida Tiene el arsenal completo También los chicos De pies y el DD Así que eso Puede marcar la próxima gran pelea Besos de Martimero utilizados Nottington 6 Tiene que arbregarse La pipa ahí Le come un poco más de tiempo A la avalancha Esto es perfecto Vuelve a ir utilizado Puede buscar el Blackwood Le desrogación la BKB Le come un poco más de tiempo Pero cuidado Porque aquí El Global Sail No se desespera Y aquí el Slar Tiene que salir Porque esta vez Está muy comprometido No hay como frenarlo La Templar Assassin Es el objetivo Sin embargo La dirrupción Le come un poco más de tiempo Al Hubshot Pero ahí está Lo que estaba buscando El Blackwood Perfecto La avalancha No regresa el Slar Y esta vez Es una estampida Perfecta por parte De Nottington 6 Y aunque Amar Todavía sobrevive Esos por uno El intercambio Y esta vez Nuevamente La escuadra PSG se pone En la delantera Estudy Increíble Increíble La team fight Que termina siendo Pues el GD En la senda inferior Por ahora Estuvo a punto De caer Esa Templar Assassin El Chao Demon Le termina salvando Con el disruption De todas maneras Le iba a terminar Rompiendo la refracción Porque Spectre Tenía estos reinos Así que Los muchachos de China Se van a terminar Llevando este rojan Por ahora Así que Nottington 6 Ya su BKB Su Alabarda Por ahora Runa de retención También Y va proyectando Lo que es Este corazón De Tarasque Creo que es una Muy buena oportunidad Ya con esto Van a tener Los recursos necesarios Para poder Anticiparse este Skyrim Y buscar el 2 a 0 Mientras tanto Jace Sport Quiere hacer Todos los posibles Para poder buscar El empate Buscar algún pick up Desgraciadamente No van a poder Pelear este rojan Pero le van a terminar Esperando el Skyrim Con todos los recursos Necesarios Y me parece que Busca la victoria A toda costa A la escuadra Espesa Es que el Judy Muy tranquila Terminando un poquito De risa Pero tenemos Forza A poco Si llega La avalancha Ay 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 Estás en problemas Pobre Kaori Va a terminar Uy Olé Me recuerda La Shada Pero no Va a terminar Y si Notitus Termina conectando Un Killing Spree Y con esto Termina Posición 4 De la escuadra De Quest Y Sport Farmeando Creo que en esta Weblot Va a terminar Completando Y si El Agánimo Scepter Para Jiro Y con esto Me parece Que van a querer Anticiparse Tienen que tener Cuidado Perfecto Continúa El derrumpo En la mano De Chao Demon Vamos a ver Hay blanco Disponible Con esto Podría ser Una buena ocasión Escucho Que termina conectando Y vamos a ver No El Globo Asylum Notitus Y también entrando No le termina Importando mucho Ay 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 El blanco Termina siendo conectado Termina muriendo No hay va Con la persecución No hay va La extensura Ha marcó La BKB El Southampton En este momento El Pounce Que termina conectando Para poder retirarse Y si Los muchachos De PSG Se termina llevando Esta teamfight Ahí La team plena Sassy No va a poder hacer Prácticamente nada Continúa La vara de Atos No tenemos Tenemos Mortimer 15 Tenemos BKB disponible Con Furby de Mana Esta vez Omar A punta de car Pero sin embargo Tiene que replegarse A tiempo Mientras que ahora Cifrán Desde el objetivo Pero ahí está Los Mortimer Quizás El Black Hole Conecten Los encuentran Los Southampton Terminar cayendo Omar Va a terminar Cayendo Kaori La BKB Por parte de la Templar Sassy Quiero aguantar Un poquito más Ahí está El Pulver Hay utilizado Pero no lo consigue Esto puede ser Peligroso Estudi Tias 2000 Quiere escapar Pero el Southampton De manera defensiva Lo refleja esta vez Con la Lotus Y esto puede ser Al final Puede ser El cierre Increíble Increíble Lo de PSG Como se termina Llevando en esta Team Fall Y esto me parece Que podría llegar A ser el final De la segunda partida No tenemos Buyback En la Templar No hay Buyback Hay en Omar Perfecto Se va a querer Anticipar Por ahora Omar A punto de caer Y termina muriendo A manos de Newsom Cuatro bajas De Fusy Sports Y con esto El squadra china Busca el 2 a 0 30 y 16 Y se podrían meter Tier 4 incluso No me parece Que van a querer Hacer los Megacrips En estos momentos Cuidado porque aquí Un poco adelantado Efectiva por parte De el señor Planet Pero acaba de Clifiarse Ahora si Shadow Dance Utilizado por parte Del Slar Lo termina conectando Pernav Cook Es que a tabla Utilizado Sin embargo Ahí está Slao utilizado Y ahora si llega Llega El Spectre Mientras tanto El Preval Sign Le lo compromete A ver si termina Escapando por aquí El Slar No amar Que va a perder la vida Mientras tanto El próximo objetivo Es no Esta vez es el Medo Kill Por parte de Notting to Say Quiere buscar un tercer objetivo Aquí claramente Lo consigue Y es Omar El que termina cayendo La BKB Llega a tiempo Sin embargo La Navarra Estaba y lista Tieto Tausen Termina comprometiéndose Demasiado Y lo canta Lo acepta Lo admite Y lo termina Cantando La escuadra De Quest Y P.S. Chelsea Se impone Con un 2 a 0 Increíble La verdad El juego De Notting to Say En estos momentos